El trabajo se denominó análisis litogioquímico vinculado a la presencia de minerales del grupo del espinero en la perforación SL0104 del cuerpo ignomáfico ultramáfico Las Aires. Bueno, una breve introducción de la zona de estudio. La misma se ubica en el centro de la República Argentina, en la provincia de San Luis, y dentro de la misma en su sector más norte-central. Y se enmarca dentro de la región morfoestructural denominada Sierra Pampiana, dentro de las Sierras Grandes de San Luis, con este recuadro rojo. La misma se ubica aproximadamente a 30 kilómetros hacia el noreste de la capital de San Luis, a 6 kilómetros hacia el oeste de la localidad del Trapiche, y aproximadamente 14 kilómetros hacia el noreste de Potrero-Lofón. En este sentido, se remarca con un cuadrado blanco el sector donde se ubicaría el cuerpo de estudio, que es el denominado cuerpo máfico ultramáfico Las Águilas, el que conforma parte del sector más austral de lo que se denomina la faja máfica ultramáfica La Jovita Las Águilas, denominada así por Kilmurray y Villar. Este es un esquema del sector más austral de la faja, no es la faja completa. La misma se extiende aproximadamente 100 kilómetros con un rumbo nor-noreste, y debido a que no presenta continuidad física en el terreno, cada cuerpo intrusivo aislado que lo conforma recibe un nombre en particular, siendo el de nuestro interés el de Las Águilas. Por otro lado, hacia el sector oriental del cuerpo, pero dentro del basamento que incluye al cuerpo intrusivo, se ubica la perforación denominada SL0104, con una estrella verde, que intercepta al cuerpo intrusivo recién en profundidad. Los objetivos generales de este TFL fueron, inicialmente, analizar la litología que se presentaba en el logueo original de la empresa, y con los valores geoquímicos de roca total que también fueron realizados por la empresa, sobre todo en un intervalo en particular entre los 165 y 203 metros. Por otro lado, luego de eso, fue el de analizar la posible presencia de minerales tales como sulfuros y minerales del grupo del platino, dentro del intervalo antes mencionado, y su relación con la litología que los contiene. A su vez, estudiar la posible presencia de minerales del grupo del espinelo, basándonos en aquellos niveles donde observábamos las mayores concentraciones de cromo. Y por último, determinar la relación que pudiera existir entre la posible presencia de minerales del grupo del espinelo, los sulfuros y minerales del grupo del platino, para evaluar si los minerales del grupo del espinelo funcionaban o no, como minerales guías de la mineralización que está presente en estas rocas. De manera muy breve, voy a describir el marco geológico regional. Este es un mapa geológico regional tomado de Sato y colaboradores de 2003, de las sierras grandes de San Luis. Estos autores describen la presencia de rocas metamórficas, que van desde bajo a alto grado metamórfico, y rocas igneas, que van desde félsicas hasta máficas ultramáficas. En cuanto a las metamorfitas de bajo grado, describen la presencia del grupo Micasquitos y la formación San Luis, ambos aflorando en el sector más austral de la sierra. Por otro lado, en cuanto a los complejos metamórficos de alto grado, fueron descriptos por Sims y colaboradores en 1997, y tanto estos autores como Hausenberger describen la presencia de tres bloques, separados entre sí por zonas de sierras. Un bloque este, o complejo metamórfico con Lara, un bloque central, o complejo metamórfico Pringles, el cual presenta importancia porque incluye a la faja máfico-ultramáfica, la jovita a las aulas, en donde está el cuerpo intrusivo a las aulas, y un bloque oeste, o complejo metamórfico Noholi, que también contiene una faja máfico-ultramáfica, pero se diferencia de la otra porque es de protolito extrusivo. Por último, en cuanto a las rocas igneas intrusivas félsicas, estos autores los identifican como granitoides y los separan entre pre-orogénicos, sin-orogénicos y pos-orogénicos. Esto es de acuerdo a su momento de emplazamiento. Los pre-orogénicos y sin-orogénicos en general se asocian a las metamorfitas de bajo grado, tal es el caso del granito de la escalerilla, que es un pre-orogénico, o el granito de la florida, que es sin-orogénico. Por otro lado, los pos-orogénicos conforman grandes batolitos que intruyen a las rocas metamórficas de alto grado, tal es el caso del batolito de la espectra. En cuanto al marco geológico local, que es el que nos interesa, este es un mapa geológico tomado de Berg y Zavalúa, de 1999, donde describen la geología del cuerpo intrusivo de las águilas. Ellos distinguen rocas máficas, que son las más abundantes para ellos en superficie, tales como noritas y gabros orblénicos, y en menor medida rocas ultramáficas tales como piroxenitas. Este intrusivo se encuentra justamente en contacto intrusivo con el complejo metamórfico de alto grado que dije anteriormente, que es el complejo metamórfico Pringles. En algunos sectores se observa una intrusión por falla también. Y por otro lado, en cuanto a los bordes, hay algunos sectores que se observa un aumento de grado metamórfico de la roca de caja, pasando de fases de anfibolitas hacia fases de granulitas. Algo que se destaca en la litología de estos cuerpos es la falta de homogeneidad en cuanto a las litologías que afloran y a la nomenclatura, ya que distintos autores no hay un acuerdo en cuanto a las litologías y los nombres de las rocas que afloran, ya que no solo reconocen noritas, sino también sean descriptos diques dioríticos, gabronoritas en cuanto a rocas máficas, y por otro lado, en cuanto a las ultramáficas, ortopiroxenitas, dunitas, jarruxitas, peroxenitas y huasteritas. Esta falta de homogeneidad en la litología se debe a que en campo son rocas oscuras donde no tienen minerales visibles como para hacer una distinción macroscópica entre una roca máfica y ultramáfica, y dentro de las máficas, además de definirlas de manera macroscópica. Por otro lado, el interés que presentan estas rocas es debido a que portan, o sea, presentan un interés económico, ya que portan una mineralización de sulfuros, tales como penlanita, que es un mineral mena de níquel y cobalto, calcopirita, que es un mineral mena de cobre, y pirotina, que es un mineral mena de hierro. Esta mineralización ha sido descripta por distintos autores, siempre asociadas a rocas ultramáficas y más observadas y concentradas en profundidad. También asociado a los sulfuros se han descripto la presencia de minerales del grupo del platino en muestras de perforación y dentro de rocas ultramáficas. Y por otro lado, minerales del grupo del espinello, que han sido descriptos mayoritariamente como oxiespinelos crómicos, y fueron reconocidos únicamente en muestras de perforación realizadas por fabricaciones militares en la década del 80 dentro de rocas ultramáficas y asociadas a la mineralización que antes mencioné. Una breve introducción en cuanto a los minerales del grupo del espinello. Este grupo de minerales son constituyentes de las rocas gignas de composición máfica ultramáfica, ya que se forman en los primeros estadios de la cristalización magmática y una característica que les permite ser utilizado en un montón de herramientas es que son relativamente refractarios y resistentes a la alteración. Además, tienen la particularidad que este grupo de minerales conforman soluciones sólidas complejas, siendo clasificados por distintos autores de manera general como óxidos, aunque la clasificación actual la que se utiliza es la aprobada por la Asociación Internacional Mineralógica que lo define como el grupo oxy-spinello. La sistemática general comienza definiendo como un supergrupo denominado espinello dentro del mismo el grupo oxy-spinello y se divide en dos subgrupos que es el del espinello y el del ulo-spinello. Esta es una tabla general de los minerales que se pueden conformar debido a que son soluciones sólidas. La fórmula general del grupo oxy-spinello es AD oxígeno que justamente es el anión que define que son oxy-spinello en donde la posición A de los cationes pueden estar los cationes magnesios o hierro divalente entre otros y la posición D los cationes aluminio hierro trivalente cromo entre otros. Y hay también sectores donde se observan cuadrados en las fórmulas y estos son debido a vacantes de cationes. Una manera de clasificar este grupo de minerales es utilizando prismas en este sentido está el prisma de la magnetita y el prisma del ulo-spinello en donde los vértices del prisma se ubican los miembros finales que conforman a la solución sólida. Y la clasificación de los mismos es importante ya que nos permite obtener información petrogenética no solo de los momentos iniciales de un magma que contiene a estos minerales sino de procesos posteriores que alteran a la roca que los contiene tales como metamorfismo y alteración hidrotromática. A su vez junto con otros minerales coexistentes son utilizados como geotermómetros para hacer cálculos de rangos de temperatura y para determinar origen si es magmático o no y también como indicadores de ambientes tectónicos. Por otro lado es discutida también su utilidad dentro como guías de exploración de otros minerales de interés económico tales en este sentido de los sulfuros y otra situación que no se ha informado al menos en las rocas de estudio es que si el elemento que se concentra es cromo y forma capas de cromitita este mismo minerales de grupo del espinelo resulta de interés económico por ser mineral mena de cromo. Bien en cuanto a los materiales y métodos nosotros inicialmente contábamos con el ovio litológico original de la perforación que denominamos SL0104 que fue realizada por la empresa BHP Billiton y con la geoquímica de roca total con la particularidad que la geoquímica de roca total presenta un muestreo geoquímico de aproximadamente uno a dos metros de perforación y que además hay intervalos de perforación donde hay ausencia de datos geoquímicos esto suele coincidir al compararlo con el ovio litológico con aquellos sectores donde abundan las rocas metamorfizas tanto el ovio como la geoquímica de roca total fueron donados al departamento de geología en Geosur por Marifil S.A. Posteriormente se inició con la búsqueda bibliográfica de la zona de estudio y de la temática abordada y luego con el análisis de la litología en comparación a la geoquímica de los óxidos mayoritarios y extranjeros para esto debido a que la geoquímica de roca total está expresada en porcentaje en peso pero de elementos nosotros necesitábamos para hacer estas vinculaciones obtener los óxidos de cada uno por lo cual para esto se establece lo que se denomina un factor de conversión que es la relación entre el óxido y elemento que es de acuerdo a la tabla periódica se establecen las masas atómicas y moleculares y esa relación se va a denominar factor de conversión que es el que se utiliza de acuerdo a los elementos para cada uno y así obtuvimos el óxido de aluminio de potasio de magnesio posteriormente se hizo un análisis de la posible presencia de sulfuros utilizando el azufre cobre, cobalto y níquel también de la posible presencia de minerales de grupo del platino utilizando platino y paladio y de la posible presencia de minerales de grupo del espinelo utilizando sobre todo cromo y también zinc y manganeso con todos los elementos que ya mencioné y los óxidos se realizaron y se describieron diagramas de profundidad versus concentración además para hacer la vinculación entre los distintos elementos que estoy nombrando dentro de los grupos de minerales y entre ellos se utilizó el coeficiente de partición de Pearson que es un coeficiente de covariación que tiene en cuenta la covarianza de las dos variables que se están considerando y el desbio estándar de cada una de ellas este coeficiente que se denomina con la letra R puede tener valores un ratmo de valores entre más 1 y menos 1 en donde un valor igual a 0 indica que no hay correlación entre las variables que se están considerando un valor de Pearson mayor a 0 indica una correlación positiva es decir una relación directa entre ambas variables y un valor de Pearson menor a 0 indica una correlación negativa cualquier valor de Pearson nos va a dar información ya sea que hay o no hay correlación bien y bueno y para hacer la confección de los diagramas y el tratamiento de los datos es utilizar Microsoft Excel también Google Earth y Corel Draw ya pasando a la sección de resultados para recordar la ubicación del cuerpo máfico ultramáfico la perforación como dije antes está ubicada en el sector del basamento pero debido a que tiene un azimut oeste-noroeste intercepta el cuerpo en profundidad aproximadamente a los 7,6 metros y tiene una profundidad total aproximada de 316 metros este es el logueo general que es el original tomado de la empresa lo único que se hizo es confeccionarlo pero se respetaron las litologías y lo que describió la empresa en cuanto al logueo y ellos de manera general describen la presencia de rocas metamórficas y rocas igneas sobre todo las máficas en cuanto a las metamórficas ellos describen neises miloníticos y neises que varían desde biotíticos granatíferos a granatíferos biotíticos en profundidad y en cuanto a las rocas igneas máficas distinguen de manera macroscópica entre gabros noritas y dioritas puntualmente también nombran la presencia de brecha ultramáfica venilla de cuarzo metacuarcitas pegmatodes cuarzo felespáticos y escar asociados al gabro es necesario destacar que en una primera vista al logueo que como dije anteriormente que es realizado de manera macroscópica la empresa no presenta ningún resultado ni nada en cuanto a la geoquímica mineral de las rocas ni de la moda mineral de la misma es decir que todo este análisis como dije anteriormente es de manera macroscópica por lo cual nos llevó a hacer un análisis de la litología del logueo y ya que nosotros tampoco contamos con esos tipos de datos se utilizó lo que teníamos que era la geoquímica de roca total y se consideraron para el análisis de la litología el óxido de magnesio el óxido de aluminio y el estroncio y en menor medida el óxido de potasio y de sodio el óxido de magnesio se eligió porque en estas rocas de naturaleza mágica y ultramágica presenta gran variabilidad y además contienen abundantes mafitos que incorporan a este óxido y se utilizan en lugar de la sílice por otro lado tanto el óxido de aluminio como el estroncio son un óxido y un elemento que pueden estar incorporados en la estructura mineral de la plagioclasa y porque es importante determinar la posible presencia de plagioclasa esto es debido a que según Le Maître y otros autores de acuerdo al porcentaje en la moda mineral de plagioclasa yo puedo distinguir dentro de estas rocas entre una roca máfica si tiene más del 10% de plagioclasa o una ultramáfica si pasa el caso contrario por otro lado también necesitamos saber la composición de la plagioclasa y todo esto se hace de manera microscópica no macroscópica en donde una plagioclasa con anortita 0 y anortita 50 indicaría más bien una composición tipo diurítica dentro de las rocas máficas mientras que una plagioclasa más anortítica indicaría un gabro por otro lado el óxido de sodio y de potasio son óxidos y elementos que están en muy baja proporción en estas rocas por lo cual se los utilizó como la sumatoria de ambos dado que pueden estar presentes en la estructura mineral de anfiboles y en menor medida el sodio en la de plagioclasa bien estos son el diagrama general de todo el logueo de los óxidos mayoritarios y el estroncio en comparación con el logueo litológico que realizó la empresa como se observa se identificaron cinco intervalos de profundidades y se identifican justamente estos niveles que yo les dije en donde no hay datos geoquímicos que coinciden a zonas donde abundan las rocas metamorticas dentro de estos tres niveles se destaca una vez que se describe los gráficos se destaca que hay un nivel que es el número tres en donde las concentraciones de magnesio aumentan abruptamente y llegan a sus mayores concentraciones mientras que la de aluminio y los demás óxidos y el elemento estroncio decrecen abruptamente y presentan sus menores concentraciones los óxidos alcanzan las menores concentraciones y todo esto estos rangos estos patrones geoquímicos se dan dentro de lo que definieran como una roca mágica no sé si me siguen escuchando bien por otro lado en cuanto al análisis de los cobre, cobalto y níquel esto es porque sabemos por bibliografía que estas rocas presentan mineralización de sulfuros que incorporan en su estructura azufre y cobre le incorporan la calcopirita por otro lado el cobalto el níquel y el azufre también la penlandita y por último el azufre y el hierro la pirotina estos son minerales que están presentes en la mineralización de sulfuros y por otro lado el hierro no se va a utilizar dado que no funcionaría como elemento guía para la mineralización de sulfuros ¿por qué? porque está presente como mineral como elemento predominante en silicatos y en minerales de grupo del espinelo por lo cual en este sentido para los sulfuros no funcionaría por eso no lo consideramos como se observa también dentro de los mismos intervalos antidescriptos si bien las concentraciones de manera general son bajas en casi todos los otros intervalos a partir del tercer intervalo aumentan considerablemente al hacer un zoom se observa que hay picos de máximas concentraciones que son en general coincidentes al comienzo del intervalo y luego en general presentan un patrón de descenso toda esta situación también se da dentro de lo que la empresa definió como una roca máfica tipo norita por otro lado para el análisis para la posible presencia de minerales del grupo del platino se utilizaron el platino y paladio ya que sabemos que son elementos que están conformando dentro de estas rocas como se observa también en los intervalos antes descriptos en general son concentraciones bajas algunos muy por debajo del límite de detección y recién en el tercer intervalo es donde alcanzan sus mayores concentraciones al hacer un zoom justamente sucede lo mismo que vimos anteriormente a partir del tercer intervalo que comienza a los 165 hay un aumento constante de las concentraciones de los elementos y después en general un descenso estos picos se dan dentro de lo que la empresa describió como dije antes de una roca máfica tipo norita y por último en cuanto a los resultados los elementos que seleccionaron se seleccionaron para el análisis y la posible presencia de los espinelos de los minerales del grupo del espinelos son el cromo principalmente el cromo porque ha sido descripto conformando oxiespinelos dentro de estas rocas oxiespinelos crómicos y por otro lado tanto el zinc como el manganeso se van a utilizar como elementos guías de estos oxiespinelos ya que recordemos la fórmula general pueden estar en la posición A conformando una solución sólida con el cromo al observar los diagramas generales dentro de los mismos intervalos antes descriptos el cromo alcanza sus mayores concentraciones dentro del tercer intervalo al igual que el zinc y manganeso al hacer un zoom se observa entonces que hay picos de cromo que superan los 1200 1300 ppm y todo esto se sigue dando en una roca más rica tipo norita ya pasando a las discusiones lo primero que salta a la vista es que al hacer las comparaciones de los perfiles geoquímicos de los oxies mayoritarios y el estroncio y bueno y los demás elementos dentro del tercer intervalo se presentan las mayores concentraciones de todos estos elementos todo este análisis que realizó la empresa en cuanto lo veo fue dentro del marco de una clasificación macroscópica y ellos lo asocian a una roca norítica y al observar los patrones geoquímicos como se ve no solo identifican una roca norítica sino que además hacia la base del tercer intervalo indican la presencia de una diorita estos patrones de mayores concentraciones de magnesio y de menores concentraciones de aluminio y estroncio dentro de rocas noríticas no parecieran corresponder a una roca máfica por lo cual dado que nosotros tenemos la geoquímica de roca total y considerando las concentraciones del óxido de magnesio dentro de estas rocas se investigaron los análisis de roca total de geoquímica de roca total realizado por otros autores no solo en las rocas de las águilas sino de las rocas que componen a la faja máfica ultramáfica la jovita a las águilas y se tomaron los distintos valores de óxido de magnesio que obtuvieron ellos en las rocas máficas y ultramáficas ¿para qué? para poder determinar un valor medio que nos permita diferenciar geoquímicamente entre una roca máfica y ultramáfica dentro del área de estudio para lo cual al discutir con distintos autores mejor dicho al observar los datos obtenidos por distintos autores se estableció un promedio de las máximas concentraciones dentro de las rocas máficas del óxido de magnesio que obtuvieron ellos y un promedio de las mínimas concentraciones dentro de las rocas ultramáficas una vez que teníamos esos dos datos lo que se hizo es establecer el valor medio que es estimativo este valor se estimó en aproximadamente un 16% en peso de óxido de magnesio al graficar este valor dentro del diagrama del perfil del óxido de magnesio se observa que hay varias muestras geoquímicas que superan ese valor estimado y muchas otras que están por debajo del mismo para lo cual teniendo en cuenta que son rocas ígneas para valores mayores a este porcentaje de 16% se estableció la posible presencia en realidad de una roca ultramáfica mientras que para aquellos que fueron descriptos como una roca ígnea se los deja como una roca máfica obviamente sin hacer la clasificación de la nomenclatura ya que no contamos con los análisis pertinentes entonces se identificaron tres intervalos de rocas ultramáficas a las distintas profundidades intercaladas con las rocas máficas al volver a observar los patrones de los diagramas geoquímicos de los óxidos mayoritarios y el estroncio se observa que ahora sí entonces son patrones más coincidentes ya que cuando aumenta el óxido de magnesio y llega a sus mayores concentraciones disminuye el óxido de aluminio y el estroncio y los otros óxidos como recuerdan hoy les dije que dentro del marco de estas rocas de rocas máficas ultramáficas a mayores contenidos de aluminio y estroncio podrían estar indicándonos mayores contenidos de plagioclasa y como dije anteriormente de acuerdo a la moda mineral de las mismas si hay más del 10% de plagioclasa podríamos estar hablando de una roca máfica y si hay menos de una roca ultramáfica culminando con la discusión en cuanto a la litología pasamos a la discusión en cuanto al análisis de la posible presencia de los sulfuros para este caso también se tomaron de la biografía otros autores que hayan realizado también geoquímica de roca total quienes además graficaron diagramas de profundidad versus concentración de azufre en donde a las distintas profundidades y concentraciones de azufre indicaban si había uno sulfuros conformando una mineralización en este sentido identificaron ellos un valor mínimo de 2,4% de azufre en donde todavía habían sulfuros y un valor máximo de 8, 9, 10% de azufre en donde seguían habiendo sulfuros para los cuales debido a que tenemos este dato tomamos el valor de 2,4% para el azufre para poder estimar la posible presencia de sulfuros el tema es de qué tipo de sulfuros bien por bibliografía ya dijimos que sabíamos cuáles podrían estar presentes y además al analizar el coeficiente de correlación de Pearson sabemos que hay una correlación positiva entre los elementos azufre cobre, cobalto y níquel variando de algunas son más fuertes que otras por ejemplo entre níquel y cobalto que conformarían la penlandita hay un 0,96% de correlación por lo tanto estimamos que en el primer nivel donde dijimos que había que podría presentarse una roca ultramáfica la posible presencia de sulfuros tales como calcopirita penlandita y pirotina a su vez es cierto que se observan ciertos picos sobre todo en el azufre cercanos a ese valor estimativo y que se estarían dando en una roca máfica no obstante estos picos en los otros elementos son considerablemente más bajos que los observados en el primer nivel por lo tanto podríamos suponer que de responder a la presencia de sulfuros posiblemente sean quizás sulfuros diseminados por otro lado en cuanto a la posible presencia de los minerales grupales del platino también se tuvieron en cuenta las concentraciones dentro de la geoquímica de roca total que obtuvieron otros autores en estas rocas y se estableció un valor promedio de 160 ppb para el paladio para estimar si hay o no minerales de grupo del platino que incorporen al paladio preferentemente y de 100 ppb para estimar en cuanto al platino como observan el paladio no supera este valor límite de 160 mientras que el platino si lo hace aunque en una muestra geoquímica por lo tanto podríamos estimar que de acuerdo a estos patrones geoquímicos que en este primer nivel de roca ultramáfica podría llegar a presentarse minerales en grupo de platino que incorporen platino en su estructura no obstante para el paladio autores como flit y stone proponen que el paladio podría estar relativamente enriquecido en fundidos ricos en sulfuros en sistemas de hierro níquel y azufre para lo cual nosotros realizamos estos diagramas de comparación entre el azufre níquel y paladio y además los coeficientes de correlación al observar los coeficientes de correlación siempre hay una correlación positiva entre el paladio y los demás elementos siendo más fuertes con algunos elementos que con otros tal como el paladio con el níquel y el cobalto por lo cual si bien el paladio no supera este valor límite de 160 podríamos estimar que en este primer nivel el paladio se esté incorporando dentro de la estructura mineral de algún sulfuro tal como la penlandita o la pirotina en cuanto al análisis de la posible presencia de minerales del grupo del espinelo como dije anteriormente consideramos más que nada el cromo ya que es un elemento que fue descripto dentro de estas rocas conformando oxiespinelos crómicos y realizando la misma discusión con los autores y comparando los valores de geoquímica de roca total en los sectores donde ellos identifican oxiespinelos y donde no se estableció un valor promedio de 1185 ppm para estimar si hay o no como se observa en el primer nivel de roca ultramáfica no alcanza a superar ese valor estimado pero si en el segundo y tercer nivel aunque en pocas muestras en el tercero por lo cual podríamos estimar que podríamos encontrar en estos niveles la posible presencia de oxiespinelos crómicos al analizar además el zinc y el manganeso como elementos guías de estos oxiespinelos se ve que en cuanto al coeficiente de correlación de Pearson el cromo y el zinc no presentan correlación y el cromo con el manganeso si lo hacen por lo cual podríamos utilizar el manganeso como un elemento guía de los oxiespinelos crómicos este es un diagrama general esta es una figura mejor dicho general con los diagramas que utilicé para el análisis de la posible presencia de sulfuros tal como el azufre cobre cobalto y níquel para los minerales del grupo del platino tal como paladio y platino y para los oxiespinelos crómicos tal como el cromo para resumir en el primer nivel donde se identificó la posible presencia de rocas ultramásticas se podría estimar la presencia de sulfuros y de minerales del grupo del platino además de sulfuros que están incorporando el paladio en su estructura no obstante al observar el patrón del cromo en este primer nivel pareciera ser cercano al valor límite por lo cual si bien no se estima que hayan oxiespinelos crómicos no se descarta que hayan otros oxiespinelos que estén incorporando el cromo y algún otro elemento de manera más predominante pero si al analizar el coeficiente de correlación de Pearson se ve que entre el cromo y el azufre hay una correlación negativa mientras que el cromo por ejemplo con el cobre no hay correlación y si bien con los otros elementos hay una correlación positiva con el elemento de azufre no hay una correlación inversa por lo cual en cuanto a los oxiespinelos de cromo en este primer nivel no consideramos que se estén concentrando sin embargo en el segundo y tercer nivel se puede estimar la posible presencia de estos oxiespinelos crómicos al observar los antecedentes distintos autores describen la presencia de la mineralización rica de sulfuros asociados a los minerales grupo del espinelo y a los elementos del grupo del platino y minerales del grupo del platino esto se da siempre en rocas ultramáficas y sobre todo en profundidad a su vez otros autores indican una fuerte correlación entre el azufre cobre níquel cobalto platino paladio y cromo también dentro de unidades ultramáficas y que responden a la presencia de la mineralización de sulfuros minerales del grupo del platino y minerales del grupo del espinelo por otro lado en nuestra perforación en la SL0104 si bien los sulfuros con los minerales del grupo del platino están asociados y concentrados sobre todo en el primer nivel de rocas ultramáficas al observar los coeficientes de correlación del cromo con los demás elementos hay una correlación inversa con el azufre y negativa y perdón y no hay correlación con el cobre por lo cual se estima que nuestra perforación de estudio si bien los oxiespinelos se encuentran también asociados en rocas ultramáficas no estarían asociados a la mineralización de sulfuros por lo cual no funcionarían en esta perforación de estudio y en las rocas que estudiamos como elementos guías de la mineralización para ir cerrando entonces recordemos que se tomó una concentración del óxido de magnesio que se obtuvo luego de discutir y de comparar las concentraciones de este óxido con otros autores para establecer un valor medio del 16% en peso del óxido de magnesio y lograr identificar de manera geoquímica entre una roca mágica y otra mágica se establecieron entonces tres niveles ubicados a distintas profundidades en el primer nivel de las rocas ultramáficas se estima la posible presencia de sulfuros tales como carcoprita penlandita y pirotina donde la pirotina se supone debido a que sabemos que está asociada a los otros dos minerales y porque además dentro de la mineralización de sulfuros es la más abundante por otro lado en los otros intervalos determinados también en el primer intervalo perdón donde se identificó la presencia de rocas ultramáficas se establece la presencia de minerales del grupo de platino que incorporan platino y de sulfuros que incorporan al paladio en su estructura y en los otros dos intervalos de rocas ultramáficas se supone la posible presencia de oxyspinelos que incorporan sobre todo al cromo y en menor medida al manganes y de acuerdo al análisis general que establecimos anteriormente no se podría establecer que los oxyspinelos crómicos fueran minerales guías de la mineralización ya que no se encuentran asociados y presentan baja o correlación inversa y por último esto que es una consideración y muy importante es que este fue un análisis de utilizando la geoquímica de roca total que nosotros teníamos y analizamos así la litología de pozos pero todo esto que dije anteriormente es necesario ser corroborado mediante análisis de petrografía o de química mineral para poder identificar si es tal cual o no lo he dicho bueno muchas gracias excelente muchas gracias al vos Silvina nada ahora como corresponde están las consideraciones preguntas u observaciones del jurado este está Silvina Florencia y Juan Cruz si les parece le damos la palabra primero a Silvina bueno yo este en primer lugar quiero felicitarla Silvina a Raquel y a a las directoras para mí fue un excelente trabajo la presentación también brillante y realmente quiero destacar que se ve que hay un trabajo muy bien elaborado muy bien escrito y hay una secuencia digamos que en la lectura fue muy fácil de seguir realmente muy claro muy bien escrito y se hace un análisis detallado en la parte de la discusión con los trabajos que hicieron otros autores en la zona y la verdad que creo que es un aporte importante y bueno sin duda como decís vos en la última diapositiva ojalá que puedas hacer química mineral y petrografía para para poder darle un cierre para mí felicitarlas preguntas no tengo lo que le pregunto no sé si a a vos o a René o a quien me gustaría después tener una no sé si está la versión con las correcciones me gustaría tenerla y ver la versión final del trabajo cuando esté listo dale no hay problema bueno felicitaciones muchas gracias Silvina dale perfecto gracias Silvina le damos la palabra a Florencia Florencia está por ahí bueno Silvina me gustó muchísimo tu trabajo felicitaciones se nota que hubo mucha elaboración y mucho trabajo detrás de todo esto felicitaciones también a las directoras por la buena guía digamos que seguramente tuviste y me gustó mucho digamos en tu trabajo como la secuencia que fuiste haciendo explicando todo lo que ibas utilizando las distintas metodologías me gustó mucho en particular bueno cómo pudiste lograr definir dentro de ese perfil listo estratigráfico la intercalación digamos de niveles ultramágicos dentro de ese bloque que parecía ser todo lo mismo como a partir de la discriminación de los distintos elementos y del análisis de las variaciones químicas a lo largo del perfil pudiste llegar a esa conclusión que es una conclusión muy valiosa porque pasando digamos de algo que era meramente macroscópico sin demasiado detalle haciendo el análisis simplemente digamos de los elementos químicos pudiste lograr hacer un avance en la discriminación litológica dentro de una perforación sin haber visto con tus propios ojos digamos el material de la perforación es decir los efectivos de la perforación ni las secciones delgadas con lo cual bueno como vos bien pones en tu en tu última filmina bueno corroborar todo eso que vos todos esos resultados que vos tenés con un análisis petrográfico pero aún faltando digamos ese análisis petrográfico los resultados a los que llegás me parece que brindan una contribución muy valiosa para el estudio de esta perforación en particular y para el estudio del cuerpo de las águilas en general me gustó también mucho digamos el hecho de que no siempre los minerales del grupo del espinelo responden digamos a la mineralización así como algo sino que acá vos estás demostrando justamente que para el nivel que parecería tener la mineralización bueno la presencia de los minerales del grupo del espinelo sin embargo aunque la presencia del cromo es relativamente abundante en ese nivel parecería no estar presente la mineralización que uno esperaría para los minerales del grupo del espinelo entonces bueno como siempre hay que tener no hay que ir digamos con las generalizaciones siempre hay que ir al estudio de detalle de cada cuerpo de cada nivel y que cada cuerpo puede tener sus variaciones y sus excepciones digamos a las reglas eso me me gustó mucho digamos como demostrás eso ¿no? o sea que en realidad no hay tantas generalizaciones como parece y después bueno algo que quizás quede como trabajo a futuro si seguís trabajando en este tema lo del tema del manganeso en los minerales del grupo del espinelo en esos niveles donde parecerían estar presentes los minerales bueno si bien hay una correlación positiva con el cromo la variación del manganeso no parece ser tan abundante y quizás una comparación con los análisis químicos que haya presentes digamos en la bibliografía que estén disponibles hacer una comparación quizás a ver si puede si eso si los análisis químicos que hay disponibles en la bibliografía si esos oxiespinelos tienen concentraciones relativamente altas o no de manganeso como para que ese elemento pueda ser significativo o no como guía de exploración de esos niveles con minerales con oxiespinelos ¿no? de lo único sí así que bueno nada felicitaciones Silmina muy lindo trabajo felicitaciones nuevamente a las directoras y bueno te deseo todo lo mejor muchas gracias Flor besote gracias Florencia te escuchamos Juan Cruz bueno bueno me quiero hacer eco de lo que dijeron Florencia y Silvina creo que ha sido una TFL muy bien organizada está muy bien estructurada fue de fácil lectura si bien en algunas partes tengo que reconocer que debido a la calidad de datos que tienen la sistemática de escritura a veces se torna un poco más pesada pero en sí creo que lo lograste muy bien lograron entre todos digamos generar una tesis que esté ordenada que va desde lo que fue el perfil inicial que obtuvieron de la empresa algo muy general y al detalle de a poco desde una información más de menor magnitud a el detalle de determinar bien dónde estaban presentes los minerales de importancia yo por ahí bueno le felicito a vos le felicito a Lucida y a Gabriela creo que han hecho un muy buen trabajo principalmente con el problema que hablábamos antes de iniciar el TFL el problema que reviste la pandemia de no haber podido acceder a las secciones delgadas que es algo realmente fundamental en este tipo de estudios y quedó con diferentes conclusiones creo que con la información que ustedes tuvieron se la han ingeniado como para obtener un resultado y contrastarlo con lo que ya existe en la zona que de hecho si no hubiese esa información si no hubiese trabajos previos realmente no hubiesen podido hacer esta TFL porque lo que yo veo es que hay directamente una comparación con los datos preexistentes y sin esa información preexistente no se hubiese podido hacer tampoco esto así que la felicito porque realmente encontraron la manera de sacarle el jugo a la información que tenían respecto a los datos de geoquímica yo solamente consulto creo que estaba en la TFL ustedes no contaban en lo que son los análisis químicos o datos de sílice o sea simplemente el análisis de algunos elementos mayoritarios pero entre ellos no estaba presente la sílice no 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 nos encontraba perfecto bueno eso es algo como para que el resto de los que están escuchando porque creo que lo mencionaste en la TFL no estaban presentes o sea son análisis de elementos mayoritarios y minoritarios y trazas pero los análisis no son completos no son de roca total como los que uno comúnmente tiene de un laboratorio comercial claro no tal cual esa era otra cosa para destacar también es otra cosa también que yo quería rescatar de mi evaluación así que bueno yo sobre el manuscrito hice la verdad pocas correcciones algunos detalles de comas algunos detalles de la organización de cómo presentarlo y lo vi reflejado en la exposición así que estoy muy muy satisfecho por mi parte me parece que tú hicieron muy buen trabajo una cosa que vos lo pusiste en la también lo mencionó Silvina y Florencia cuando ustedes tratan de hacer la parte de la la geotermometría determinar las temperaturas de cristalización y demás es importante en ese caso si bien ustedes tienen una paragénesis mineral que no tienen dudas de que es primaria establecer las texturas en las cuales esos minerales se formaron eso es algo lógico que debería determinarse a partir de la petrografía óptica entonces todavía hay mucho para hacer y seguramente va a haber mucho material mucho paño para cortar con esos testigos que están no tengo preguntas para hacer bueno muchas gracias Juan gracias Cruz todos esos testigos que hay ahí dan para unas cuantas TFL perfecto perfecto de lo que sigue ahora le vamos a dar la palabra también a Silvina a Silvina tenemos dos Silvinas a Silvina la autora del TFL para que dé sus agradecimientos seguramente y nada y después Juan Cruz entonces ya tenemos ajustado eso de la creación de la ok entonces después vamos a invitar a Silvina a Florencia y a Juan Cruz que deliberen que definan una nota si quieren hacer un acta y nosotros esperaremos aquí a que ellos reingresen antes que esto Silvina si querés pasamos a los agradecimientos porque ya yo te diría que yo temo que sos geóloga es que sí por eso sí si empiezo no voy a terminar más es a todos incluso a quienes estoy viendo en pantalla Silvina Flor Juan mi directora me acompañaron durante toda la carrera todos estuve con Flor de ayudante también estuvimos en todos lados y si pienso en cada uno y de los profesores que estuvieron René la verdad mi agradecimiento es a todos a todo el departamento de geología a la uni bueno mis compañeros que saben son ellos que son todo para mí que me acompañaron durante todo este tiempo a mi familia que los amo que estuvieron siempre bueno a mi ahora marido que estuvo siempre también y su familia es todo si empiezo no termino más así que sinceramente gracias a todos yo estoy no puedo estar más feliz fantástico fantástico nada y entonces dentro de un ratito cuando vuelva a ingresar el jurado te damos el merecido aplauso gracias vos ya creaste la sala estoy creando hago una consulta a Claudio Bornés ¿hasta cuándo grabó? si querés ahora podés podés detenerlo y en todo caso después cuando reingresen grabamos de vuelta Juan Cruz adelante vamos a tratar de leerla claramente cuando me digan en la ciudad de Bahía Blanca a los 27 días del mes de abril de 2021 siendo las 15 horas en el departamento de geología de la universidad nacional del sur se reúne en modo virtual el tribunal de evaluación designado por el consejo departamental para dictaminar sobre la defensa oral del trabajo final de licenciatura análisis hitogeoquímico vinculado a la presencia de minerales del grupo del espinello en la perforación SL-0104 cuerpo ignomáfico ultramáfico a las águilas realizado por la estudiante Silvina Raquel Pérez bajo la dirección de la doctora Gabriela Roxana Ferracuti y la codirección de la doctora Lucía Ciaín el tribunal integrado por Silvina María Florencia Gargiulo y Juan Cruz Martínez considera que el TFL está muy bien estructurado y organizado presentó objetivos concretos que fueran alcanzados a través del análisis de la información disponible de menor a mayor detalle el análisis hitogeoquímico llevado a cabo por la alumna a partir de la información disponible del odio y de datos geoquímicos de roca total de la perforación SL-0104 del cuerpo máfico ultramáfico las águilas presentado en el anexo del TFL como así también la metodología aplicada y las interpretaciones realizadas son consistentes y con un claro desarrollo de las hipótesis propuestas que resultan adecuadas para un trabajo final de grado las conclusiones del trabajo son acordes con la información evaluada y de relevancia para el estudio del cuerpo máfico ultramáfico de las águilas el manuscrito está bien redactado y es de fácil lectura en general los resultados obtenidos en este TFL son originales se discuten con investigaciones previas realizadas por otros autores y tienen un potencial impacto en la búsqueda de elementos estratégicos presentes en minerales del grupo del platino la defensa se llevó a cabo en el tiempo estipulado fue muy clara y amena y estuvo muy bien estructurada el material gráfico presentado fue de excelente calidad además en la presentación oral tuvo en cuenta las sugerencias realizadas oportunamente por los miembros del jurado o las justificó de manera adecuada por las razones mencionadas los miembros del tribunal resuelven calificar este TFL con 10 sobresalientes siendo las 15.21 se da por finalizada la labor del tribunal gracias Silvina pueden abrir sus micrófonos y le damos un lindo aplauso a nueva geóloga gracias vamos Raquel gracias vamos Raquel gracias bien bueno felicitaciones gracias a Raquel y a las directores también felicitaciones felicitaciones gracias 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 a todos gracias 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 directoras gracias a todos los el jurado ahora les manda a Claudio o aquí el dictamen a Claudio está bien perfecto gracias bueno bueno gracias gracias